El 14 de junio será el primer partido de la Copa Mundial de Rusia 2018. Como todos los martes ha vuelto el fútbol europeo y repasemos los mejores goles del fin de semana en el fútbol internacional, comenzando en la Liga Española, donde Pablo Fornals vencía así al portero del Real Madrid en la victoria de Villarreal 1 a 0 sobre el equipo del Real en crisis de resultados. En el lugar número 4 vamos a lo ocurrido en la Liga Inglesa. Perdió su invicto el Manchester City a manos del Liverpool en un partido vibrante que terminó 4 a 3. Uno de los goles del Liverpool fue obra del brasileño Roberto Firmino, marcando ese golazo de esa manera. Puesto número 3, tiro libre brillante de James Rodríguez, que defiende a los colores del Bayern Múnich. Fue abriendo la jornada del fútbol alemán en el partido frente al Bayern Leverkusen. Otro gran tiro libre, obra genialidad de Lionel Messi en la victoria de Barcelona sobre la Real Sociedad. Arquero paradito bajo sus tres palos, imposible golazo del mejor jugador del mundo. Y en el mismo partido Barcelona-Real Sociedad vemos el gol de Luis Suárez. Gran definición también del delantero uruguayo. El gol más bonito del fin de semana en el fútbol internacional.